Continuamos con más en la TV de hoy. En más información del panorama nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer hoy el oficio recibido por su gobierno de su contraparte estadounidense, en el cual se incluye al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en una lista de personas acusadas de cometer el delito de lavado de dinero al sostener que él no dio instrucciones para el procedimiento en contra de García Cabeza de Vaca. Advirtió que su administración no será tapadera ni el hazme reír como ocurría antes cuando se recibía una información de este tipo y en lugar de actuar se permitía la corrupción en la impunidad. Al mismo tiempo dejó en claro que el futuro del manatario estatal está en manos de otras instancias, no de la presidencia de la República. Incluso mencionó que en su caso el Senado tiene facultades constitucionales para nombrar un gobernador provisional en Tamaulipas, subrayando que al igual que en el caso del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, él dio la orden de difundir todo el expediente elaborado por Estados Unidos. Esto para demostrar que no había acusaciones en firma contra el exfuncionario. Ahora será lo mismo con el caso del mandatario estatal. En la conferencia de esta mañana se le preguntó acerca de las acusaciones de García Cabeza de Vaca, quien tras conocer la orden de aprehensión girada en su contra, dijo que la instrucción había salido de Palacio Nacional. El mandatario respondió en principio que el caso es de la Fiscalía General de la República, institución independiente y autónoma, subrayando que luego rechazó también los dichos del Tamaulipeco, dice yo no estoy dando instrucciones, no es mi fuerte la venganza, no soy hipócrita, no soy de dos caras, como son los conservadores, esa es su doctrina, la hipocresía. La misiva fue enviada a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El vocero y coordinador de comunicación social de la presidencia Jesús Ramírez dio lectura a la misma, donde aseguró que es una carta del Departamento de Justicia de Estados Unidos que está dirigida al doctor Santiago Nieto Castillo, pero así tajante el presidente dice él no tiene nada que ver, dice que no ha girado instrucciones y que su fuerte no es la venganza. El asunto es que en este momento el gobernador en Tamaulipas está prófugo de la justicia.